hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno se me ven un poquito de caídos porque estoy pasando por la fucking pandemia ya que di positivo el viernes 14 de enero y encima el domingo 16 que fue mi cumpleaños lo tuve que pasar en aislamiento pero bueno acá estoy acá estoy poniéndole el pecho a la situación y vamos a reaccionar al trailer al primer trailer de esta serie nueva que nos va a presentar marvel en marzo que vamos a ver qué fecha será porque la verdad que no sé que es nosotra que caballero luna moon que fue presentado en nuestro tiempo de un partido no sé si más que fútbol americano la verdad que no tengo ni idea porque si no es fútbol acá en argentina no existe así que nada lo tengo acá descargado si lo vemos lo asimilamos lo analizamos y sacamos nuestras conclusiones a ver qué nos va a aparecer pero bueno como es marvel nunca vamos a tener problemas así que vamos para el vídeo bueno 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 lo tengo acá ya descargado si vamos en 3 2 1 pero tenemos oscar a isaac bienvenidos hasta medio traumadito no sabe diferenciar está bastante bastante oscuro personalidades vas a acordar de la película de shemakai o esta fragmentado mira mira los que tiene que hacer marvel studio me atago en el logo como cambio distinto es un actor a sus caras es una clase las consecuencias de tener esa doble vida steven 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 ah porque tiene dobles personalidades distintas bueno que buena buena parte se ve muy oscura loco eh la verdad con tintes tintes de terror mira espero lo encuentro bastante oscura se ve bastante oscura se ve oscar a isaac es un actorazo cada día actúa mejor este tipo mira se lo noto muy comprometido ah mark spector steven creo que el otro que era mirá y tan joven ya con estos dos tipos actuando en una serie no te puede salir mal la cosa no no mira lo recompras mucho mucho tinte de misterio ah ahora voy a sacar información sobre quien dirige todo esto en el entretiempo detrás de cámara mirá el traje uy que zarpado 30 de marzo bien termino pues que lo pongo fin ahora bueno amigos no sé que les pareció el trailer no sé que les pareció el trailer pero ya les digo que con este trailer ya estoy adentro y eso que es el primer trailer capaz que tengamos uno o dos más por lo menos pero ya les digo que estoy adentro me gustó mucho la atmósfera de misterio que absorbe la serie esta otra cosa también lo que tuvo bueno es como que tiene una tinta de terror viste ahí es muy sombrío todo ahí estuve buscando información sobre el director el director es de egipto es nativo de egipto así que también tiene toda toda esa toda esa aura de misticismo de egipto y eso también le da un muy buen rollo a la serie esta que son seis capítulos vamos a tener seis capítulos y se trae el 30 de marzo el 30 de marzo yo no sé este pero si lo tengo hay tan home y lo tengo a oscar a iza que son dos tremendos actorazos no puede ser que no salga mal creo que esta serie con tan solo a ver esta parte del trailer ya digo que va camino a ser a una de las mejores de marvel series por lo menos en series ya se lo digo acuérdense de esto que estamos pasados los que no estamos a 19 de 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 enero ya le digo que va a ser una de las mejores series de de marvel me porque ya le digo y tan hagan su acto brazo es un señor actor y ya había escuchado yo alguna entrevista críticas que él decía que no le gustaba el tema del del de lo que era este cine de de coso de superhéroes pero si está acá es porque le convenció obvio que también le convenció esto pero calculó también la verdad convenció el tema el tema del argumento de la historia y aparte tengo entendido que son amigos con oscar a iza así que calculó también otro la verdad pinchado la verdad convencido dale vale venite y te vamos a firmar y ya le digo que estén estos dos tipos como villano como antagonista y como el protagonista de ya le digo que va a ser una locura oscar a iza es un actor a su tienen que ver verdad hay películas de este tipo que ahora no se me viene a la mente pero tienen películas muy buenas tienen publica muy buena hay una con jessica jastain y no me acuerdo el nombre ahora que es hermosa la película es muy buena pero bueno tengo entendido que también hay algunas referencias a que el personaje y tan home es un vampiro sí por lo tanto también dice que puede llegar a tener a blake haciendo cameos se imaginan llegando a tener la blake acá es una locura otra teoría también es que como mar espector o sea el mundo en caballero de luna está en nueva york quien también está ahí también es que nosotros que el señor dar débil exactamente señor dar débil también está podría llegar a ser un cambio también hacer y son varias teorías que tienen yo no sé cuáles son las que ustedes creen que podrían llegar a ser yo con que me aparezca cualquiera de esos dos tipos es una locura pero todavía no se sabe mucho sobre la trama se sabe todas estas cosas que yo le estoy diciendo pero el trailer me encantó me gustó mucho el director convence si ya le digo los tintes tienen tintes de terror de misticismo todas esas cosas egipcias la verdad que coso que queda 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 y ese final con el traje hermoso hermoso pero bueno más que eso no 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 muchas cosas no sé no no sé tampoco es que sea algo tan grosso sobre con respecto a caballero luna por lo que me han comentado mi amigo mani de marisa chanel y al verde de españa de janaro que me estén hablando sobre sobre el caballero luna sé que tienen varias personalidades una de un taxista uno tipo como un investigador y de petal de mar experto que es un agente de la silla o algo así pero bueno no sé no se pinta para bueno me gustaría saber qué pensás vos con respecto a esta serie si te gusta no te gusta y que te presiona estas teorías tanto o de dar débil como de sobre play no sé vos qué pensás de la serie así que nada chicos espero recobrarme de pronto estén atentos que el día de hoy vamos con a las 7 de la tarde vamos a hablar sobre recién evil welcome to ring con city si las cosas buenas y las cosas muy malas que tuvo esta película así que los espero a las 7 de la tarde de argentina y 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